Nosotros somos UNGE, una empresa, la primera finca de turismo canábico del país. Un poco lo que venimos trabajando es en el marco de investigación y desarrollo con respecto a lo que es el cannabis medicinal. Y conjunto a esto fuimos desarrollando la unidad turística junto a la unidad productiva, la unidad agrícola. De esa manera, digamos, podíamos congeniar a estas dos actividades para poder hacer un desarrollo empresarial y poder darle un poquito de impulso a nuestro proyecto en cuanto al trabajo y el desarrollo que se puede hacer con cannabis. ¿Qué tiempo lleva justamente este proyecto? Este proyecto ya lleva más de un año y medio, pero la realización, porque se nos otorgó la licencia para poder empezar con el desarrollo, hace siete meses. Así que, bueno, básicamente estamos ahí hace siete meses metiéndole a la producción ¿Qué producción llevan adelante? ¿Qué volumen? Nosotros ahora tenemos la posibilidad de hacer un cuarto de hectárea de lo que nos permite la licencia. Así que, bueno, fuimos desarrollando este año, hicimos un cultivo de otoño de 900 plantas en exterior. ¿Es muy difícil tramitar habilitaciones y demás para poder avanzar con el proyecto? Y hoy te diría que no, en su momento parecía complicado, pero bueno, cuando uno va estudiando y desarrollando y plasmando lo que uno sabe, o por lo menos lo que uno fue estudiando y practicando, se va haciendo un poco ameno. Y, bueno, implica obviamente un desarrollo en cuanto a producción de proyectos, análisis de mercado, que requieren obviamente dedicación y tiempo para poder entender todas las variables que hoy existen en lo que es el mercado cannabis. Tanos, Horacio, ¿cómo fue esa vinculación con el turismo? Bueno, la idea un poco era eso, de poder darle una actividad conjunta a lo que es la investigación y el desarrollo, porque al no estar la reglamentación no podíamos comercializar. Entonces, bueno, un poco era ir desarrollando algo que también en La Rioja es un potencial, porque tiene recursos naturales que hacen que sea un lugar naturalmente turístico. Así que, bueno, lo que tuvimos que desarrollar un poco fue en las instalaciones y el trabajo necesario como para poder acercar al turista hacia la finca. ¿La gente se interesa, digamos, por lo que es la producción del cannabis medicinal? Digo, ¿están incorporados dentro de ese circuito turístico de La Rioja? Nosotros apuntamos mucho al turismo canábico que no tiene que ver con el cannabis, que se acerquen personas que no están ligadas directamente para poder hacer un turismo académico y poder informar de esta forma, poder educar un poco con respecto a lo que es el cannabis y lo que significa para la salud humana, ¿no?